Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K LG A1 con tecnología OLED. En este caso se trata del tamaño de 55 pulgadas. Es un modelo del 2021, digamos que se considera como la gama más baja de la tecnología OLED por parte de la marca LG. Puede considerarse la línea A como los televisores OLED más económicos que puedes adquirir en el mercado, bien sea el A1, el A2 o por ejemplo el A3. Supongo que para este 2024 saldrá el A4, habrá que esperar. Y si bien muchas personas critican a esta línea de televisores OLED porque tienen muy poca cantidad de brillo, la verdad es que puede resultar más que suficiente en cuanto a brillo para la gran mayoría de usuarios. Se puede percibir una muy buena experiencia en cuanto al alto rango dinámico, con lo que tiene que ver con el nivel de detalles, el realce de los colores. Obviamente la experiencia no es increíblemente brillante por obvias razones, pero para una habitación que no reciba tanta iluminación, por ejemplo proveniente de las ventanas, o para una persona que vaya a utilizarlo principalmente en la noche, créeme que la cantidad de brillo que ofrece es más que suficiente y de hecho en algunas escenas y con algunos modos de imagen en esas condiciones de poca luminancia en cuanto a la habitación, puede resultar un poco molesto para los ojos. Entonces mira, este video lo hago por varias razones. La primera es para decirte que en este 2024 todavía es un televisor que vale la pena en caso de que lo puedas conseguir nuevo o de segunda a un precio muy bajo, o si aún lo conservas, créeme que no tienes que gastar más dinero para irte por la versión más reciente porque no notarás grandísimos cambios. Si quieres de pronto experimentar la tecnología OLED y tienes muy bajo presupuesto, tanto el A1 como las versiones más recientes de este modelo, bien sea por ejemplo el A2 o el A3, son muy buenas opciones para que empieces y experimentes lo maravilloso que es la tecnología OLED. Otra razón por la cual hago este video es porque este es el modelo que yo utilicé para todos los videos donde lo mostré, bien sea en la review y en las comparativas, y si te pudiste dar cuenta, si me sigues desde hace un buen tiempo, este modelo de fábrica vino con un problema en el panel con el que vino de fábrica, que se trataba de una raya vertical que era muy notoria y muy molesta. Obviamente LG cumplió con la garantía y me trajo un nuevo panel, simplemente lo que hizo fue cambiar el panel, colocó toda la parte electrónica en el nuevo panel que es este y después de poco más de mil horas de uso se ha comportado muy bien. Yo sé que no es un uso excesivo, pero bueno, de pronto aquí otros cuatro años si todavía lo conservo haré otro nuevo video para contarte cómo va y como te digo hasta ahora va muy bien, se ha comportado muy bien sin problemas. Y la razón principal digamos que es para hablarte en general de lo que ya mencioné en cuanto a las cantidades de brillo y es que la gran mayoría de personas no sé por qué tienen tantas ansias de encontrar un televisor que tenga mil, dos mil o más nits en cuanto a brillo, tal vez se dejan influenciar por algunas personas youtubers o otras personas en general, algunas se hacen llamar como profesionales en el área y les dicen que si un televisor no tiene, no sé, 800, 900, mil o más nits no vale la pena, entonces nunca miran como hacia esta gama de entrada, bien sea tecnología OLED o de televisores LCD LED, porque piensan que la experiencia va a ser terrible en general, entonces se pasan toda la vida ahorrando para intentar comprar un televisor como por ejemplo un Q de OLED o por ejemplo un G3 de la misma marca con tecnología MLA que les provea una mayor cantidad de brillo y muchas veces ni siquiera terminan comprando esos televisores porque se la pasan ahorrando y al final gastan en otras cosas si dejan de comprar un buen televisor a un precio relativamente asequible bien sea este A1 o las versiones más recientes este televisor tiene una muy buena uniformidad de colores de grises con muy poco efecto de pantalla sucia en cuanto a colores se comportan muy bien, muestran una muy buena precisión de colores resultados muy naturales, obviamente siempre en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos de cada usuario pero en general hace un muy buen trabajo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico en cada uno de sus modos de imagen como ya te dije la experiencia de alto rango dinámico es buena a pesar de que no tiene una altísima cantidad de brillo tiene un buen realce de colores, buen nivel de detalles es compatible con la tecnología alto rango dinámico Dolby Vision aunque a pesar de lo que muchos crean o piensen para mí ese factor no es algo relevante actualmente para que me haga decirte que te vayas por un televisor que tiene Dolby Vision y que descartes uno que no lo tenga porque actualmente la tecnología HDR10 la que es lo más común hace un muy buen trabajo y tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision también quiero hablarte de lo que tiene que ver con el término conocido como Black Crush que en años pasados se utilizaba mucho de hecho en ratings.com utilizaban ese parámetro antes como una parte calificativa de los televisores pero actualmente quitaron esa parte y es que tú debes entender algo los televisores OLED aunque sea por ejemplo ese que tiene muy poca cantidad de brillo no es que sufran en sí de ese efecto conocido como Black Crush que lo que hace referencia es que en escenas oscuras algunas partes se perciben demasiado oscuras y se pierde el nivel de detalles y es cierto y es que lo que sucede con los televisores OLED en general especialmente aquellos con poca cantidad de brillo es que a ver las partes que deben ir oscuras las muestran tal cual con mucha oscuridad con una experiencia de terror muy inmersiva aunque es cierto que algunos televisores con tecnología OLED como por ejemplo el LG G3 con su matriz con su tecnología MLA o por ejemplo los QD OLED de Samsung o de Sony que tienen mucha más cantidad de brillo es cierto que en esas zonas con oscuridad tanto en largo dinámico estándar como en alto rango dinámico tienden a mostrar mayor nivel de detalles ahí obviamente se trata de cuestión de gustos pero por ejemplo en este tipo de televisores OLED con poca cantidad de brillo la experiencia de mi punto de vista es más realista en ese tipo de escenas como te digo yo puedo percibir una experiencia mucho más inmersiva si quiero ver una película de terror prefiero mil veces un televisor OLED como con poca cantidad de brillo a uno QD OLED u OLED en general con más alta cantidad de brillo aunque obviamente en esos QD OLED con más cantidad de brillo o los OLED de LG y con más cantidad de brillo le podrías bajar la cantidad de brillo para precisamente percibir una experiencia de terror por ejemplo más inmersiva en caso de que así lo quisieras pero el punto es ese no es que sufran de Black Crush en sí es que lo que debe ir muy oscuro lo van a mostrar muy oscuro por ejemplo a diferencia de algunos televisores LCD LED que lo que hace simplemente es exagerar ese nivel de claridad en esas zonas debido al efecto conocido como clouding especialmente cuando se trata de un televisor con panel ADS o IPS o incluso en algunos con panel UVA entonces bien es cuestión de gustos algunas personas prefieren eso porque les permite un mejor nivel de detalles pero personalmente quienes sabemos realmente del tema o por ejemplo yo que he podido comparar tantos televisores afortunadamente te diría que un televisor OLED con poca cantidad de brillo es algo que deberías considerar si quieres una experiencia muy realista en cuanto a terror por ejemplo y si vas a utilizarlo en una habitación con poca iluminación porque te ahorras una buena cantidad de dinero por ejemplo y créeme que vas a quedar más que satisfecho en todas las áreas uniformidad de colores grises rendimiento en escenas oscuras muy bueno casi perfecto prácticamente muy buen realce y representación de colores otro aspecto muy positivo tiene que ver con los ángulos de visión que son muy buenos son casi perfectos los colores no pierden volumen aun cuando observe la pantalla desde un ángulo amplio el manejo del reflejo digamos que no es lo mejor y ahí si es verdad que un televisor con más alta cantidad de brillo haría obviamente un mejor trabajo pero es decente y como te digo es un televisor más recomendado para una habitación con poca iluminación artificial o natural en cuanto al manejo del movimiento también hace un muy buen trabajo en general con el parámetro true motion el cual ayuda a decrecer considerablemente la cantidad de efecto chatter o efecto de vibración el escalado de imagen también es muy bueno el contenido que tiene baja resolución lo muestra de una forma muy nítida aunque obviamente si el contenido tiene por ejemplo 480p nunca lo va a mostrar de una forma nítida ni este ni ningún otro televisor 4K hará maravillas recuerda además que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja otro aspecto importante tiene que ver con el rendimiento del sistema de sonido que de mi punto de vista es más que decente de hecho diría que es bueno en general no es increíblemente potente ni envolvente pero puede ser suficiente para una habitación pequeña o mediana aunque obviamente si quieres una experiencia más envolvente si te recomendaría una barra de sonido aunque sea de gama de entrada que tenga un subwoofer además el sistema operativo webOS de los LG cuenta con estos nodos de audio que hacen un muy buen trabajo por ende tendrías más variedad en esa área otro aspecto muy importante es por supuesto el área gaming este televisor en esa área rinde muy bien en general es verdad que no cuenta con los 120 hercios ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco con tecnologías de frecuencia de actualización variables pero aún así el modo de imagen optimizador de juegos en cuanto al manejo del movimiento hace un muy buen trabajo también puedes activar esta Game Bar que fue el primer prototipo de las Game Bars en los modelos LG que era básica pero suficiente tenía modo de imagen para escoger para que haya mayor variedad en cuanto a realce de colores y brillos sin que eso afecte de forma negativa al rendimiento gaming en general o los tiempos de Input Lag los tiempos de Input Lag desde mi punto de vista son buenos tanto en la teoría como en la práctica cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ese modelo en cuanto a Input Lag esta Game Bar tenía funciones extra para poder modificar el modo juego en cuanto al estabilizador de negros estabilizador de blancos reducir la luz azul en caso de que de pronto quisieras menos fatiga visual entre otras funciones aquí debes tener en cuenta otro aspecto y es que actualmente muchas personas solamente buscan televisores que tengan puertos HDMI 2.1 o si no lo descartan pero debes tener presente que actualmente muchas marcas se pueden dar el lujo de decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 simplemente con el hecho de además de ser compatibles con los 60 Hz en 4K y alto rango dinámico también ser compatibles con la tecnología canal de retorno de audio mejorado o EARC esta tecnología podría considerarse propia de la tecnología HDMI 2.1 pero los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico HDMI 2.0 también puede con eso entonces digamos que un televisor actualmente que tenga canal de retorno de audio mejorado además del 4K los 60 Hz en alto rango dinámico podría decirse en teoría que tienen puertos HDMI 2.1 solamente con ser compatibles con canal de retorno de audio mejorado y pues bien de hecho en ese sentido podría considerarse que este modelo LG OLED A1 no tiene puertos HDMI 2.1 porque ni siquiera es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado aún así no lo descartes como te digo si aún lo conservas y pues no tienen la necesidad realmente de irte por algo más o no quieres endeudarte créeme que aún aguanta para este número 24 y un par de años más su rendimiento gaming en general es más que bueno en el sentido de un buen realce de colores buen nivel de detalles su manejo el movimiento más que aceptable tanto con videojuegos que tienen mucha oscuridad como aquellos que tienen mucho nivel o volumen de color va a funcionar perfectamente con la playstation 5 con la xbox 3x que hasta ahora son las consolas más potentes y también va a funcionar con consolas futuras obviamente con algunas limitaciones conforme la tecnología va avanzando pero eso no quiere decir que la experiencia gaming sea o vaya a ser mala porque en general es buena o de hecho muy buena y ahí vuelve y entra el punto de que actualmente muchas personas quieren que un televisor en la gama baja tenga los 120 hercios frecuencia de actualización variable canal de retorno de audio mejorado a un muy bajo precio eso nunca por lo menos hasta ahora lo vas a encontrar tal vez a futuro el estándar sea ese que ya todos los televisores tengan por lo menos los 120 hercios aunque sean de gama baja pero creo que para eso faltan muchos años si por ejemplo quieres el A1 de segunda a un muy buen precio lo puedes conseguir o el A2 o el A3 créeme que en general te va a ir muy bien va a ser suficiente a menos que seas excesivamente enfermo con las altísimas cantidades de brillo pero ahí obviamente vas a tener que gastar más dinero bien sea en un televisor QD OLED o por ejemplo en un televisor mini LED entonces para terminar y resumir este televisor en general es muy bueno su bajo precio lo hace aún más tentador tal vez actualmente no se consiga nuevo o sea muy difícil conseguir conseguir lo nuevo pero si lo puedes conseguir debería estar a muy bajo precio más bajo si lo consigues de segunda con garantía o con muy poco uso muy poco uso diríamos que rondaría entre las 2000 y 4000 horas aproximadamente como te digo buenos colores buen nivel de detalles buena experiencia de alto rango dinámico buen escalado de imagen muy buen manejo del movimiento un sistema de sonido bueno en general no increíblemente potente pero suficiente para muchas condiciones un apartado gaming general pues que está bien no es lo más sorprendente pero de mi punto de vista se comporta muy bien con cualquier consola actualmente el sistema operativo es un punto que a algunas personas les gusta y a otras no a mí me gusta el sistema operativo webOS el magic remote para que la navegación sea mucho más fácil e intuitiva especialmente cuando se opta por utilizar el navegador de internet para que todo sea muchísimo más fácil para que la navegación sea mucho más fácil me parece que el magic remote es espectacular es verdad que en cuanto a aplicaciones aún carece de muchas aplicaciones y no se le pueden instalar tan fácilmente de forma externa aplicaciones todavía no he encontrado la forma de poder hacerlo voy a intentar seguir buscando a ver si es posible y las aplicaciones pues obviamente varían dependiendo de cada país pero como te digo es verdad que carece de muchas aplicaciones pero por lo menos es compatible con muchas de las aplicaciones más populares actualmente por ejemplo de streaming está Pluto TV HBO Max Panamoo Plus Disney Plus YouTube Netflix entre muchas otras y también se puede la función de compartir pantalla aunque no cuenta con multiview ni picture in picture también se puede obviamente la búsqueda por medio de comandos de voz bien sea por el navegador de internet por el perdón por el asistente de voz propio de la marca LG por medio del Amazon Alexa y en algunos países además es compatible con el asistente de voz de Google entonces hasta ahora este televisor se ha comportado muy bien con ese panel que me cambiaron de fábrica por la garantía por el problema que tuvo de fábrica y listo si tienes este televisor dime por favor en la caja de comentarios qué tal te ha parecido todavía lo conservas todavía está en buen estado cómo percibes su comportamiento o si de pronto piensas comprarlo nuevo de segunda ya sabes que es una muy buena opción o las versiones más recientes A2 o A3 o el A4 de este año cuando salga y listo no siendo más si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like que te suscribas a mi canal si no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas al instante cada vez que subo un nuevo video hasta la próxima